con los organizadores de la protesta, con los organizadores del paro. Bueno, pues, el ministro le hizo el foo, despreció a los organizadores del movimiento popular y estos, con gran fuerza, con gran entusiasmo, procedieron a hacer lo que ellos mejor saben hacer. Manifestaciones, quemas de neumáticos y desorden. Bueno, pues, ¿quiénes son los culpables en esta ocasión? ¿Los organizadores de la protesta o las autoridades de San Francisco de Macorís? Bueno, pero si ellos tienen días, semanas, meses, pidiendo reivindicaciones, reivindicaciones que son legítimas, que son justas, que fueron prometidas en la campaña electoral, y la mayoría de estas reivindicaciones tienen que ver con el Ministerio de Obras Públicas, si el ministro visita la provincia de Duarte, ¿por qué no reunirse con ellos? ¿Por qué salir, hacerse fotos, hacerse videos con las autoridades? ¿Por qué? Eso quiere decir francamente que no existe un deseo, que no existe una intención verdadera, sincera, de buscar soluciones para suspender el desorden del día 28, porque es un desorden. Todo lo que es protesta, manifestación, es un problema, es un desorden, un problema que afecta principalmente a los más pobres, a los más necesitados, al comercio en sentido general, un comercio que está devastado, que ha sido golpeado por esta pandemia, por esta pandemia que ha sido mortal para las empresas, empresas que han estado laborando con un horario irregular. Entonces, si el ministro está aquí, si el ministro viene a San Francisco de Macorís, ¿por qué ese desprecio, ese rechazo a los dirigentes populares? ¿Por qué? A menos, y yo no quiero creerlo, que las autoridades les importa un comino que se materialicen protestas y que se cierre el municipio. Aún estando el movimiento popular en San Francisco de Macorís dividido como está, aún estando dividido, aún estando fraccionado, aquí las protestas son efectivas. Aquí hay un sector que las acata, sobre todo en esta área, en la Avenida Libertad, esa zona de San Francisco de Macorís. Y nos dividiríamos, bueno, ¿apoyan la huelga porque estén contestas con ella, porque se identifican con ella? Bueno, no, nadie quiere huelgas. Cierran sus establecimientos comerciales porque temen a cualquier intercambio de disparos, cualquier enfrentamiento entre manifestantes y policías y por la quema de neumáticos. No es necesariamente porque se sientan identificados con una protesta, una protesta que se va a magnificar, que se va a realizar en medio de una pandemia. Entonces, a lo que no se debe llegar es a eso. y ayer los dirigentes populares ratificaron el llamado a huelga. Lo ratificaron. Hoy estamos a 23, 22, corregimos, y la huelga es el 28. Eso viene siendo el lunes o el martes. El miércoles. El miércoles. La huelga se da el miércoles. Y yo les pregunto a ustedes, los franco-macorizanos, ¿ustedes están apoyando esta huelga? ¿Están de acuerdo con esta huelga? ¿Se sienten identificados con una huelga? Yo creo que muy poca gente va a estar identificada con una huelga. Pero, los culpables, al fin y al cabo, de que esto se materialice, son las autoridades que despreciaron el día de ayer, junto al ministro de línea de sanción, a los organizadores de la protesta. Ellos son los culpables. Definitivamente. Y cualquier cosa que pueda pasar, porque este es un pueblo en donde surgen cosas, problemas de un momento a otro, y más en estas manifestaciones, o que hieren a alguien, o que asesinan a alguien, o que pasa una situación lamentable de esas, bueno, se le va a atribuir a las autoridades. porque no pusieron el empeño en que esto se pudiera detener. La huelga va y es una realidad. Tenemos una intervención telefónica. Diga usted. Sí, buenas noches, buenas noches, chiqui, ¿cómo está? Buenas noches. Me habla Pedro Jacobo. Adelante, Pedro Jacobo. Diga usted. Dice bien, chiqui, nosotros hemos dado todos los pasos necesarios. Hemos hecho asambleas, marchas, piquetes, de todo. Y hemos ido a la gobernación, hemos entregado documentos, hemos ido a las sindicaturas, hemos entregado documentos, nos han llamado a los diálogos, nosotros también hemos ido, porque nosotros somos gente que no queremos movimiento volario. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque a veces hay gente que pierde vida, a veces y que no está en movimiento. Y pensando en los choferes, pensando en la de casa, pensando en los empresarios, los choferes, y todos los chiriperos, estas son situaciones que a veces no están de acuerdo. Pero las autoridades aparentemente se hacen de la vista ahora, ellos no son indolentes, no les importa porque ellos viven bien, ellos viven un día de apagos, viven un día de 24 horas, viven un día de luz, y no le hacen mucho caso a esto. Y le sigamos llamando a la reflexión a las autoridades, que resuelvan los problemas de aquí de San Francisco, porque nosotros como colectivo tenemos un movimiento volgario, y nosotros hemos estado abiertos de diálogo. Mira, el ministro vino aquí a San Francisco de Macorí, y nosotros teníamos una rueda de prensa, y la gobernadora dijo que el ministro no iba a recibir. El ministro vino, lo que se fue a los barrios, a hacer un levantamiento, donde ya ellos han hecho el levantamiento, no desde ahora. Y nosotros somos gente consciente. La gobernadora la pusieron a esperar ahí, porque aquí hay PRM, lo que está es dividido aparentemente, y está más asesorado, porque esta gobernadora ha hecho muchísimas cosas para que haga un diálogo sincero, pero aparentemente ellos están como divididos. Entonces, ellos no pueden aportar al caos, no pueden aportar al caos, y buscarle soluciones a las cosas. Nosotros estamos firmes y contundentes. La huelga está ahí, la tienen montada las autoridades, no nosotros, porque hemos dado todos los pasos necesarios para que ellos cumplan con la demanda de la ciudad. El llamado se mantiene el 28, Jacobo. El llamado se mantiene. Se mantiene el llamado, pero todavía ellos pueden tener soluciones, porque de aquí al miércoles todavía ellos pueden decir, bueno, vamos a meter todos los aparatos en la corría, vamos a trabajar por las obras de este municipio, ¿tú me entiendes? Así es que le llamamos a la reflexión a las autoridades para que ellos resuelvan. Muchas gracias, hermano, gracias por la intervención. Él es uno de los representantes del colectivo de organizaciones populares acá en San Francisco y él dice que el llamado a protesta, el llamado a huelga se mantiene, todavía tienen un ramo de olivo a las autoridades para que busquen soluciones y dice que la gobernadora tiene las mejores intenciones, pero que al parecer el PRM acá está dividido, las autoridades están divididas, bueno, y tiene algo de sentido porque en las imágenes que colocamos ayer nos vimos a la gobernadora en el recorrido con el ministro y ustedes pueden estar seguros que la persona que menos quiere que hayan protestas, que se den manifestaciones en una provincia es justamente la gobernadora, el representante del poder ejecutivo que es el gobernador o la gobernadora, pero no se pueden poner de acuerdo, no hacen caso al llamado, todavía se tiene un ramo de olivo para buscar una solución y para evitar esa lamentable situación, amigas y amigos. Vamos al WhatsApp que tenemos un texto. Gracias.